Hola a todos. En este vídeo vamos a ver cómo limpiar la memoria caché en Huawei Pura 70 Ultra. Lo primero que hacemos es apagar el dispositivo. Confirmamos. Y bueno, y tras la vibración del dispositivo, podemos seguir. Y bueno, al principio tendremos que acceder al modo de recuperación y para esto mantenemos pulsados a la vez el botón de encendido junto con el botón de subir volumen. Y lo hacemos hasta que aquí nos aparezca el logotipo de la marca Huawei. Y si podemos verlo, saltamos solo el dedo desde el botón de encendido y esperamos un poquito más. Pues bueno, podemos empezar. Y bueno, y ahora estamos en el modo de recuperación como queríamos. Aquí nos navegamos con el botón de subir y bajar volumen. Y tenemos que al principio acceder a Clear Data y lo confirmamos con el botón de encendido. Tras eso nos interesa WipeCatch Partition, pues subimos una vez y confirmamos. Bueno, y ahora podemos regresar al modo normal. Pues vamos a seleccionar Back, que es Volver. Y luego vamos a reiniciar el dispositivo con Restart. Vale, y ya, es todo. Muchos gracias por ver el vídeo. Déjanos un like y suscríbenos. Hasta luego.